... ... llamado Selva de Madera, el 15 de febrero del año 1953, junto a mis padres labrando la tierra todo el tiempo. ... Aquí cumplí mis 15 años. Me obligaron a hacer mi primera comunión. Fue mi determinación total cuando lo dije a mi padre que yo no quería seguir cortando hierba nunca. Mi capacidad no iba a poder ser lo que yo quería porque éramos demasiado pobres, pero para la agricultura no quería seguir. Teníamos que llegar a un taller de mecánica a aprender. ¿No te muevas, Ulises? Tres años más tarde, después de convencer a mi padre para que me llevaran a un taller de mecánica hasta morir, es increíble. Quería ya hacer una avioneta sin tener conocimiento, nadie que me ayudara, solamente la veía en fotografía o en revista. Dos años más tarde, seguía con la insistencia que tenía que volar fuera como fuera. Y lo repito nuevamente, sin ayuda de nadie, nadie me podía asesorar porque estaba en un campo tan escondido, que hasta la fecha ya tenemos 20 años encima y todavía sigue así mismo escondido. Aquí fue de donde desistí de la idea porque todos los tamborileños lo saben, que lo que hice fue llevarme un platanal. De casualidad no perdí la vida. Abandoné el proyecto completamente. Ingresé al aeroplujo que he incorporado. Fui muy buen estudiante. Comenzamos por la pintura del avión, por mi falta de recursos económicos. Pero más tarde sucede algo. Después del avión terminado, solamente volaban por privilegio, porque en aquellos tiempos, y como hoy se sucede, que el que tiene es el que vale. Yo solamente contribuí a que el avión volara porque la aeronáutica civil lo exigía que tuviera pintado. Me ofrecieron 8 horas de vuelo. Después a mí no se me dejaba volar por el simple hecho de que no podía ir al pez dorado a brindar una cena. Entonces aquellos que eran de dinero, fue que hicieron todo lo que les dio la gana. Sin embargo, hay como 8 muertos de aquel tiempo, y hay como 5 que quedan vivos, los que son son fresitos de avionetas porque no tenían capacidad. Porque aquí no se mide la capacidad de la persona por su conocimiento, sino porque tenga algo. Y mi capacidad demostré toda la vida, se deben de acordar los estudiantes que quedan vivos hoy en día, que hice un computador de vuelo. ¿De qué manera lo hice? Tomé uno prestado, le saqué fotos, la amplié del mismo tamaño, lo ensamblé en un plástico y daba todos los cálculos aeronáuticos perfectamente. Fue algo sobresaliente, porque hasta los instructores dijeron, es algo genial. Al no poder seguir en el club, decidí vender las horas de vuelo que tenía acumuladas, y comprarme un carro ya de 1940, que estaba en una finca y se vendía para chatarra, para hacer aná, se lo usaban esos carros en aquellos tiempos. La suma del carro era por 100 pesos, el total del carro. Todos los compradores de chatarra lo que le ofrecían era 40 a 35 pesos, y el dueño era millonario, decía no, menos de 100 no. Es decir, hice todo el esfuerzo, hasta que lo traje a tamborillo, por parte. Ahora seguimos con otra continuación. Gracias. 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 Este es el Cadillac 1940, tamaño normal, fabricado en los Estados Unidos. Más tarde lo van a ver como fue transformado y convertido en una limusina de la más atractiva que tiene la República Dominicana y parte del mundo. Dos años más tarde, en vista que mis problemas económicos seguían detrás de mí, yo dije, bueno, de este país hay que salir como sea para verle el fin a este carro, porque si no, no se va a poder nunca en la vida. Decidí irme para Venezuela porque el poco dinero que tenía no me dejaba llegar a los Estados Unidos. 2 de febrero de 1979 se forma un viaje de ilegales hacia Venezuela. En vista de esto, yo me incluyo en el viaje pensando que las cosas eran fáciles. Abogamos un avión de aeropóndor, una línea colombiana, y nos dejamos en Barranquilla, Colombia. Un día más tarde, me encuentro en la frontera colombo-venezolana. Estaba esperando al señor del viaje, no apareció. Ya teníamos 10 días. Comenzaron a devolverse los dominicanos para acá, para Santo Domingo. A mí me decían, vámonos. Digo, no, 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 yo salí para Venezuela, yo no voy más para allá, porque no tengo cara para llegar a Tamborí otra vez, después que vendí mi taller y mi alquilar. Quisimos yo alquilar mejor en Colombia. Así mismo lo hice, a los 10 días, me quedaban 20 dólares. Digo, no, estaría a buscar trabajo. Le expliqué a un señor lo que me pasaba, le dije, déjeme dónde comer y dónde dormir por ahora. Me probaron, sintieron satisfechos con mi trabajo. Y el señor me dijo, no, no, yo no me gusta chupar la sangre a nadie, yo lo voy a pagar a usted un semanal. Dormí en una guagua llena de periódicos, porque no tenía con qué pagar a usted ya, me había terminado todo. En el mismo taller. Tres meses duré trabajando hasta que junté 200 dólares. Y aquí en mi casa me habían hecho hora santa, me estaban guardando luto, porque por casualidad en ese mismo tiempo salió en el periódico colombiano, El Espectador, que habían matado 14 dominicanos, y fue verdad, porque lo mataron en la frontera. En mi casa creían que yo era uno de ellos. Salimos rumbo a Venezuela, 24 personas, con un guía delante. Duramos 11 días en el monte, caminando a pie, comiendo tonterías. Cuando llegué a Venezuela, a mi destino, gracias a Dios, no pasó nada en el camino. Estábamos deshidratados, hubo que buscar un médico, y buscarnos vitamina, hacer de todo. Ya en el 1980, había obtenido mi residencia, después de durar 8 meses en un taller encerrado sin salir a la calle, porque inmigración andaba acabando por la calle. Solamente los domingos me posaba en una ventana a mirar los transeúntes y los vehículos que caminaban por la calle. En el 1982, y socio de un taller de desabolladura y pintura en Venezuela, siempre la inquietud mía eran los hielos, decidí construir un triciclo, con un chasis con motor de Volkswagen, cepillo, lo llamado cepillo. En aquel tiempo andaban muy de moda los triciclos Kawasaki y Honda. Y yo dije, no, vamos a hacer algo más especial. Este fue el comienzo de la obra. Ahora veremos cómo quedó el triciclo. En 1983, terminé la obra del triciclo. Ustedes pueden apreciar la delicadeza total de la obra. Dondequiera que me paraban me decían que si había sido traído de extranjero, de Estados Unidos. Le decían, no, eso es hecho aquí, en Venezuela. ¿Y dónde tú eres? Yo soy dominicano. Aquí la tenemos de frente. El triciclo tenía cuatro cambios para adelante. Hizo reversa perfectamente. En 1984 construí este Volkswagen transformado totalmente para representar a la República Dominicana con mi bandera. Pero allá he prohibido usar la bandera de otro país. Ya eran los últimos días que me he quedado en Venezuela porque de acuerdo a su devaluación de moneda, no había futuro, no había nada. Y mi cádila en mi mente, pensando todo el tiempo en eso, yo tengo que hacer un esfuerzo y salir de aquí para los Estados Unidos. Este es el final en Venezuela. Me quedan solamente cinco días para partir a los Estados Unidos, a la ciudad de Nueva York. Aquí comparto con mi íntimo amigo José Domínguez, venezolano, que fue mi fiel amigo hasta la fecha. Aquí comenzó el sueño de mi limosina en Nueva York del año 1987. Pueden observar cómo la tengo detrás de mi espalda tomándome un trago de vacarri con un amigo que estaba diseñada como... en Estados Unidos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. O que deben de acordarse que en el desfile dominicano de 1988, que se prepara en la avenida de las Américas, yo fui el cabecilla de que dos carros antiguos desfilaran ese carro, propiedad de Francisco Ramos, y un view del 40 muy parecido a mi cádila, que era propiedad mía y de Mario Enrique Alegría, alias Sigi. El view del 1940 no aparece aquí porque el casé se me perdió, pero en Santiago, el gobernador de Santiago en ese año que gobernaba, lo mandó exclusivamente una persona a grabar el desfile completo y deben saber que lo tienen archivado. La grabación anterior no es en el desfile. Me encontraba en la quinta avenida con calle 34, frente al estar State Building, esperando la hora para entrar al desfile, porque no teníamos permiso, o sea, no estábamos autorizados. Incluso hubo problemas, después que estábamos metidos adentro, dijeron que nosotros teníamos que estar inscritos, que eso no podía así, pero ya estábamos adentro y desfilamos. Y lo que más le llamó la atención para recordar es que el carro mío, el 1940, view, se calentó, yo estaba donde quiera, me vendían handbag y cosas, comprando un galón de agua por 5 dólares para echarle, en cada esquina había que echarle agua, y eso fue lo que más llamó en el desfile a la atención, la gente boceando, que se va a quemar, que se va a quemar. New York 1989, tengo la suma de 8 mil dólares reunidos en todo el tiempo que he trabajado, digo, me voy para Santo Domingo a construir mi limosina. Nueve, perteneció a la familia Trujillo, al dictador Trujillo Molina, cumple sus 51 años de edad, y me he decidido a convertirlo en una limosina, espero que sea una de las más. Esta es la primera adaptación, la primera etapa del chazo. El ciclo de un No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.